¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez, este es su programa favorito, su programa Nutribella. Vamos a platicar acerca de una enfermedad que lamentablemente es muy común en México. Vamos a platicar acerca del reflujo gastroesofágico. Así que acompáñenme. Comenzamos. Bien amigos, entonces platiquemos acerca del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Prácticamente cuando el contenido de nuestro estómago, que tiene que ir hacia el intestino, en lugar de hacer eso, cambia su sentido, cambia su ruta y regresa hacia el esófago, regresa hacia la boca. Ese reflujo nos hace mucho daño. ¿Por qué? En el estómago tenemos ácidos, tenemos jugos gástricos, que su trabajo precisamente es transformar ese pan, esa verdura, esa fruta, esa carne que consumimos, que pasa por el esófago y llega al estómago, se tiene que licuar, se tiene que transformar en un licuado, en precisamente un líquido rico de nutrientes, rico precisamente de esas proteínas, aminoácidos, minerales y demás, que van a ir al intestino, una vez que ya esté bien licuado, para que el intestino pueda absorber, gracias a ciertas vellosidades, esos nutrientes y los podamos aprovechar. El problema es cuando esa ruta no se sigue adecuadamente, cuando en el estómago, en lugar de pasar al intestino, para la absorción de nutrientes, regresa hacia la boca. ¿Y por qué regresa ese contenido? Bueno, regresa por razones muy simples y sencillas. Por ejemplo, la persona come demasiado, demasiado alimento, no cabe en el estómago. ¿Y qué dice el estómago? Permíteme tantito, hay que regresar la comida, también quizá para masticar correctamente, porque a veces, por el tiempo, la persona no mastica correctamente y el estómago dice, este alimento viene muy entero, lo tiene que masticar un poquito más para que yo pueda hacer mi trabajo, y entonces la persona comienza a rejurgitar el alimento para volverlo a masticar. Pero ya lleva, con mucho ácido estomacal, lleva mucha acidez. Entonces, el esófago no está preparado para recibir ese ácido. El estómago sí, porque el estómago, como tiene que contener esos ácidos, tiene una protección en su interior que hace que los jugos gástricos no la carcoman, no la irriten, no la ulceren. Pero el esófago no tiene que tener esa tarea, porque naturalmente no debemos de regresar el alimento a la boca. Entonces, ese ácido que pasa a través del esófago de regreso, entonces comienza a irritar, comienza a inflamar, incluso causar úlceras o sangrados pequeños, llamados petequias, úlceras pequeñas que están sangrando por goteo, y que ese goteo de sangre, esa hemorragia, va a ir al estómago, lo cual nos va a intoxicar también muchísimo, porque no debemos de consumir sangre fresca, y menos nuestra propia sangre fresca, porque nos vamos a intoxicar por amonio. Entonces, ahí ese es el problema, comer demasiado. Otro problema pudiera ser que la persona cuando va a comer, bueno, después de cenar, por ejemplo, llegando a la casa, se va a acostar inmediatamente. Eso es incorrecto, porque no le estamos dando tiempo al estómago de que haga su correcta digestión. La persona entonces que cena, que come, ¿verdad?, y que después se va a acostar, está haciendo algo incorrecto, porque va a tener inmediatamente un reflujo. Por supuesto, nada de comer y después cargar cosas pesadas. Vamos a hacer una fuerza abdominal que va a provocar que el contenido del estómago, pues lo estemos vomitando, se esté presentando ese reflujo. Ese problema de mucha presión intraabdominal también se puede presentar por gases intestinales, mucha colitis, mucha gastritis, mucha inflamación, que aprietan el estómago hacia arriba, y entonces lo están vaciando, están apretando, oprimiendo el estómago, haciendo que el contenido se regrese a la boca. Por ejemplo, también, cuando la persona pasa mucho tiempo sentada, se oprimen las vísceras. O cuando la persona tiene un sobrepeso, una obesidad, también es algo muy común, que la persona con sobrepeso, todo ese peso que oprime sus intestinos, su estómago, pues haga que el alimento no se quede ahí, sino que esté regresando. No se diga de las personas con hernia yatal, donde ya esa puerta, ese músculo de la parte final del esfínter, está abierto, porque el estómago ya, de tanta presión inclusive, sube a la parte donde precisamente se guardan los pulmones, el corazón, y el estómago se hace como un ocho, se ahorca. Precisamente una hernia yatal también nos puede causar mucho reflujo. Es una de las características que nos van a definir precisamente la hernia yatal. Entonces, las personas que precisamente comen mucho, comen muchas grasas, se acuestan después de comer o usan ropa muy apretada, que hoy en día quieren verse muy bonitas las señoritas, pero en lugar de bajar de peso quieren disfrazar el problema con una faja o con ropa muy apretada, que también va a ahorcar a las vísceras, a los intestinos. Lógicamente el alimento no va a poder pasar, ni la circulación va a poderse llevar a cabo de manera normal. Entonces, esas son las causas del reflujo gastroesofágico. Otros factores de riesgo, otras causas de este reflujo, puede ser que la persona consume mucho alcohol, que la persona es fumadora también. La persona fumadora de por sí ya va a tener un reflujo, en que inclusive el reflujo no tiene que ser a fuerza durante el día. Puede ser que la persona durante la noche, sin darse cuenta, presente ese reflujo. Y esa persona se va a despertar con irritación de la garganta, con tos crónica, con ronquera, o inclusive durante la noche se puede despertar de repente tosiendo, porque siente que algún líquido se va a los pulmones. Y ya tienen preparado un vasito de agua ahí para tomar, y se van acostumbrando a ese reflujo nocturno, pero es algo que no debemos de hacer, porque puede tener más complicaciones. Úlceras importantes, que se agrave alguna situación asmática, por ejemplo, o que haya un riesgo muy elevado de padecer cáncer esofágico. Entonces, vamos a arreglar ese reflujo gastoesofágico. Se hace de manera muy fácil, arreglando algunos hábitos alimenticios que tenemos de manera incorrecta, y por supuesto, con el consumo de plantas medicinales. Vamos a dar una fórmula. ¿Qué le parece? Regresando de este corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria, en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien, entonces ya vamos a darle solución a ese reflujo gastroesofágico. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya se ve algunas recomendaciones. No hay que tomar tanto alcohol. Hay que dejar de fumar. No hay que acostarse después de comer. No hay que usar cosas muy apretadas, ropa muy apretada o fajas. O sobre todo no hay que usarlas al momento de comer. Hay que darle su tiempo, unas dos horas, para después volvernos a poner nuestra faja si es necesario por algún problema de columna. Y también hay que agarrar esa costumbre. Que después de comer hay que caminar un poco, unos 10, 15 minutos, para que esa digestión sea más rápida. Pero hay personas que ya tienen este problema de manera crónica, que ya tratan de hacer esos cambios, pero que aún así no pueden retirar ese reflujo gastroesofágico. Hay que ayudarles con una fórmula. Acompañarles de sus hábitos, por supuesto. ¿Y cuál sería la fórmula de plantas medicinales que vamos a utilizar? Bueno, hay que darle fuerza a ese esfínter. Hay que darle fuerza a ese músculo esofágico para que cierre e impide el paso de los alimentos de regreso a la boca. Y esto lo vamos a hacer con encino. Esa es una planta muy buena para tonificar la musculatura. Encino. Nuestra siguiente planta sería una planta que combata esa acidez. Sería el costomate. Así se llama, costomate. Apio criollo también es una planta muy buena, utilizada para el reflujo. Y sobre todo para quitar la inflamación, el dolor. Apio criollo. Hay que regenerar, hay que cicatrizar en el caso de que exista ya incluso alguna úlcera. Lo hacemos con jurema. Sería nuestra siguiente planta. Retirar todo el gas intestinal, toda la presión intraabdominal. Con albácar. Y por último, vamos a utilizar una planta que nos ayude para dar esa protección al esófago, al estómago, por supuesto. Se llama malvavisco. Esas plantas hay que revolverlas todas. Una cucharada de la mezcla en un litro de agua. Diez minutos de hervor a fuego lento. Se cuela y se toma como agua de uso. Ahora, acompañado con cápsulas. ¿Cuáles son las cápsulas? La primera planta se llama iscate. Viene en cápsula. Iscate. La segunda, arcilla verde. La arcilla verde es una de las mejores para combatir esos síntomas del reflujo. Entonces la vamos a incluir en la fórmula. Y por último, aceite de linaza con aceite de naranja y omega 3. Vienen juntas en una sola cápsula. Aceite de linaza, aceite de naranja y omega 3. Entonces en total son tres cápsulas que vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento. Tres veces al día. De acuerdo al tratamiento es por ocho semanas. Y así vamos a evitar las consecuencias que tiene el reflujo. Que de entrada es una molestia, es un ardor muy fuerte. Vamos a evitar que nuestros dientes se caigan a pedazos porque esa acidez sí va a acabar con el esmalte protector de los dientes. Va a quemar la lengua. La vamos a sentir escaldada. Va a crear tos crónica. Va a crear pequeñas úlceras o aftas. Precisamente en las encías o en la cara interna de las mejillas. Boca reseca, mal aliento. Bueno, muchas consecuencias desagradables. Muchos síntomas que la gente no soporta. Entonces para evitarlos hay que evitar ese reflujo con la fórmula que les acabo de dar. Por supuesto, los que ya presenten reflujo eviten cargar cosas pesadas o mantener posturas agachadas. Eso también va a favorecerles el reflujo. Entonces hay que evitarlo. Hay que cuidar que sus alimentos sean en menos cantidad, menos porciones y varias veces al día. Aunque tengan que comer varias veces al día. Que de hecho es mejor. Hacer cinco comidas al día está perfecto en cantidades pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las sugerencias para nuestros amigos con reflujo para que ya eviten esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y hablando de sugerencias, les quiero invitar también al evento que vamos a tener en el World Trade Center. La segunda, Expo Herbo Natura 2017. Esta expo se va a llevar a cabo desde el 11, viernes 11 de agosto, hasta el domingo 13 de agosto en el World Trade Center. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana y el evento concluye a las 8 de la noche. Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche la entrada es libre. Vaya contada a su familia para que usted encuentre las opciones de naturismo, por ejemplo, oportunidades de negocio, masajes quirofísicos, plantas vivas, alimentos funcionales, muchas cosas que van a estar sobre todo a precios especiales para que usted pueda adquirir eso que usted necesita. Además, el equipo de asesores herbolarios de la voz del ángel de tu salud se va a encontrar dando asesoría gratuita a toda la persona que así lo necesite, así lo requiera. Y por supuesto, los que quieren iniciar su formación como asesores herbolarios, el centro de capacitación y adiestramiento La Voz del Ángel de tu Salud va a estar regalando la inscripción a todas las personas que decidan iniciar con su formación de asesoría herbolaria básica, que todavía tiene oportunidad para inscribirse a este curso. En el evento se le va a estar dando la inscripción gratuita al momento de pagar su primer módulo. De acuerdo, entonces los invito, acudan con su familia y los vamos a esperar con muchísimo gusto. Y por supuesto, si quieren, ustedes un centro de asesoría herbolaria donde ustedes puedan platicar con un asesor con calma, por ejemplo, llevarle sus estudios, que le dé seguimiento a su tratamiento, lo puede hacer en Tlalnepantla. Centro de asesoría herbolaria La Voz del Ángel de tu Salud en Tlalnepantla, Estado de México, se encuentra en calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. El teléfono 5565-7247. También tiene autorizada La Voz del Ángel de tu Salud en Cuautitlán, México, se encuentra en calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán. A espaldas de la Catedral de Cuautitlán, a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán, el teléfono 5872-3110. Y bueno, amigos, recuerden seguirme en la página de Facebook, si no es asesor herbolario. Por mi parte, sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.